Continuamos aquí en la tele de Pico y hablamos por supuesto del deporte. Enfocado por supuesto en lo que sucedió anoche en este juego 3 y definitivo de los cuartos de final de la Liga Federal de Básquet entre el Barro de Pico y Atenas de la Plata. El Verdolaga ganó 92 a 88 y clasificó de esta forma a las semifinales del torneo donde se va a medir a la Unión de Mar del Plata y así por segunda temporada consecutiva un equipo de la ciudad de General Pico se encuentra en esta etapa alta de definición de la tercera categoría del básquet nacional. Gran ambiente anoche en Barro de Talleres para este juego 3 y definitivo. Ferro había ganado el partido anterior, Atenas venía con la ventaja tras imponerse el primer juego de la Plata y ayer fue una lucha tremenda que se extendió por dos tiempos suplementarios añadidos, por supuesto los cuatro cuartos reglamentarios. Parejísimo el nivel, expectativa en todo el ambiente para ver qué es lo que podía pasar. Ventaja para Ferro en un momento de 1 o 2 puntos, ventaja para Atenas en la misma cantidad de unidades. Se extendía Ferro en la diferencia, acortaba Atenas. Fue tan pero tan parejo que terminaron 72 a 72 al cabo de los 40 minutos regulares con luchas tremendas en el poste bajo, golpes, situaciones, faltas, empujones, lucha por la posición. Todo tremendo para llegar al tiempo suplementario. En el primero igualaron 80 a 80 justamente con un Cunini ávido en la recuperación, con un Cazacchia que se impuso defensivamente en casi todas las pelotas, obtuvo 16 rebotes. El gallego Cazacchia para este Ferro no fue la mejor noche de Cunini, pero para él siempre iba la pelota porque es el que siempre ganaba un tiempo más. Erró en alguna decisión, pero cuando tuvo que aparecer con triples o alguna jugada en penetración, le dio grandes rendimientos a Ferro. Atademo que se mete en el área, gran jugada para llegar a las acciones igualadas al último, parcial, Ferro lo luchó muchísimo para quedarse con el triunfo. Los dos libres cerrados de Schroeder le dieron vida al verde que ganaba cada rebote. Cazacchia, Ratero se imponían, Figerio en la base dominando cada acción. Los dos libres adentro de Cazacchia, la gente que ya empezaba a lesionarse, no era mucha la diferencia, de 4 o 5 puntos hasta el final cuando Ferro, después de este primer tiempo suplementario, tenía mejor resto físico, tenía mejor idea y se apegó al plan de Diego Alba, de Juan Chesia y también de Martín Montero. Se quedó Ferro con la ventaja, supo aguantar mejor, aunque no estuvo del todo ajustado desde el tiro externo, sí ajustó desde la zona, desde el poste bajo, con un Cazacchia que volvió a ser determinante. Lo reiteramos porque, además de los rebotes, aportó 13 puntos anoche en el Colosito. El primer juego de las semifinales ante Unión, que varió su serie ante Oldboy desde Santa Rosa, va a comenzar el martes, seguramente a 21 horas, en el Colosito, donde Ferro está invicto en los últimos 13 partidos. Y lo único que logró ganarle aquí en General Pico fue justamente el equipo de La Feliz. Luchas, como vemos, del comienzo hasta el final, para que Ferro logre festejar. No fue fácil, Atenas fue un rival durísimo que venía a eliminar al Deportivo Roca en los cruces de Interconferencias y ya cuando todo estaba definido, el abrazo, la alegría, Ferro ganó y consiguió así el triunfo más importante en su historia en los federales. Después del partido hablamos con Franco Cazacchia, con Juan Sebastián Frigieri, también con el entrenador, con Diego Alba, que dejaron sensaciones tras esta clasificación a la semifinal. No es poca cosa lo que ha conseguido Ferro tras seis años de lucha en esta tercera división del básquet argentino. Hoy, en este 2023, encuentra estos réditos deportivos. Un partido emocional, físico, táctico, fue todo. Fue todo donde nunca nos dimos por vencidos, ellos tampoco. Pudimos sacar diferencias de 10, 12, se nos vinieron. Lo vimos que lo perdimos, fuimos suplementarios, lo pasamos arriba, nos pasaron ellos. Nos equivocamos menos el final, creo. Y bueno, nos lo llevamos. Qué peleado que fue en el poste bajo de los tres partidos, ¿eh? Sí, fueron tres partidos duros, físicos, como te digo. Contento de estar de vuelta después de las cuatro fechas que estuvo afuera. Y nada, para el equipo siempre. Imagino que era el objetivo, era el sueño estar en esta etapa ya de definición, ¿no? Pero concretarlo fue más duro lo esperado, Galle. Y en playoff siempre duro, siempre duro. Un equipo muy bueno de Atena que le ganó al 1 de la Sur. Que se reforzó, que como te digo, nunca se han provecido. Y a partir de ahora ningún partido va a ser fácil, olvidate. Orgulloso, lo dije ayer. Laburamos un montón para estar acá, todo el equipo. Vimos lo que hicimos mal, reforzamos lo que hicimos bien. Y era un playoff, había que ganar como sea. Y creo que por suerte se nos dio. Fue la forma de revalidar al 100% en ofensiva y en defensiva todo el trabajo del año, ¿no? Sí, así es. Todo el año intentábamos correr. Y ser ofensivo y la actitud, ser intenso más que nada. Y creo que fue lo que nos dio de comer en esta serie. No bajar nunca los brazos. Defendiendo, atacando. Sabíamos que si nos pasábamos teníamos la ayuda de todos. Y eso es fundamental. Cuando sabés que tenés cuatro que te van a ayudar, la confianza es absoluta. En un momento la pelota quemaba. ¿Cómo fue el trámite final del partido? Pero como te digo, era un partido de playoff. Había que ganar como sea, no importaba el cómo. Y nosotros con la actitud, el apoyo de la gente que siempre está, creo que lo pudimos llevar adelante. Fue el equipo que más partidos difíciles le hizo a Unión de Mar del Plata. ¿Se enfrentan los dos mejores quizás en la Conferencia Sur? Sí, ahora a preparar la semifinal contra Unión. Sabemos que es un equipo duro y lo hace ver partido a partido. Pero nada, es una serie de playoff, arranca de cero y a prepararnos para todo. ¡Pah! ¿Cómo nos cuesta? Es un equipo muy resiliente. Que hace lo que tiene que hacer para ganar. No nos sobra nada, pero los jugadores son los animales. Nos equivocamos, nos enojamos, nos peleamos entre nosotros. Que no nos peleamos, sino que nos potenciamos. La verdad, ver esto, seis años de estar acá en el club, no lo pude hacer como jugador. Lo disfruto mucho como entrenador, pero es gracia a los jugadores. Estoy muy orgulloso de ser el entrenador de este equipo. Estoy muy orgulloso como entrena. Los profesionales que fueron, acataron todas las reglas. Y a los flacos les importa solamente ganar. No importa quién sea la figura. La verdad, estamos felices, Joaco. ¿Y la victoria más importante de todo este ciclo de Ferro Basket? Sí, sí, nada, nosotros tenemos un montón de cosas. Pero lo más lindo es pertenecer al proyecto de Ferro Baja. ¡No importa quién sea la victoria más importante de Ferro Baja! ¡No importa quién sea la victoria más importante de Ferro Baja! El equipo de la Conferencia Sur, como es Unión de Mar del Plata, a partir del próximo martes en el Colosito, en la serie El Mejor de 3, que va a definirse en el Quincho, allí en la ciudad balnearia de Buenos Aires.